Yo conocí a Julio hace solamente seis años. Fui a una mesa redonda que había organizado el colectivo Prometeo y él la moderaba. Intervine, conté mis cosas que suelo contar del ecologismo y del feminismo y cuando terminé Julio me regaló un ejemplar de un libro imprescindible en cualquiera que le quiera conocer que se atracó a la memoria del historiador que escribió a cuatro manos con el historiador Juan Andrade. En ese libro puse una dedicatoria y la dedicatoria decía «Me ha impresionado lo que has contado y nos veremos seguro». Y claro que nos vimos. En los seis años siguientes nos encontramos muchísimo y tejimos una relación absolutamente intensa. Intensa en lo político, intensa también en lo personal. Una relación, os podéis imaginar, tremendamente asimétrica, desigual, donde yo aprendí muchísimo más de lo que le pude aportar a él. ¿Qué aprendí yo de Julio? Aprendí que era fundamentalmente un maestro, que se hizo comunista precisamente cuando fue a los colegios y vio a los niños y las niñas pobres que tenían hambre y pensó que no podía tolerar aquello. Que luego fue político, sin dejar de ser maestro, y realizó una tarea docente imprescindible entre toda la militancia, que es un ejercicio de respeto al conjunto de todas las personas y además que tenía su contrapartida, porque él enseñaba, pero también exigía responsabilidad, exigía compromiso. ¿Qué más aprendí de Julio? Aprendí básicamente historia. Yo tenía una deficitaria formación en historia y él dirigió mis lecturas, me ayudó y di un salto tremendo de la mano de uno de los intelectuales para mí más brillantes que había en el país. Y aprendí además de él que era refractario a la ortodoxia, que no soportaba los eslóganes vacíos, ni las estampas, ni los dogmas. Era, tal como él se autodefinía en el libro Atraco a la memoria que he mencionado, un comunista con tintes libertarios, un hombre con una tremenda apertura, con una tremenda humildad. Y creo que en esa relación abierta y humilde compartimos un montón de cosas y él también aprendió. Aprendió de ecologismo. No es que Julio no supiera de ecologismo o no supiera de feminismo, pero pensaba que eran movimientos que acompañaban a una persona de izquierdas. En los diálogos que tuvimos y con otras muchas personas, él aprendió que el ecologismo y el feminismo son cuestiones estructurales, que la economía está inscrita en un medio natural que es finito, en ciclos que no son controlables por la economía ni por la tecnología. Que la vida humana se inserta en cuerpos que tienen que ser cuidados. Que no es posible pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, porque los cuerpos solo dejan de estar necesitados cuando están muertos. Que, por tanto, la satisfacción de las necesidades y la libertad van de la mano. Aprendimos juntos cómo no se puede comprender la producción capitalista y estudiar y criticar la producción capitalista si no se es consciente de que para que haya esa producción hay una precondición, que es la producción de vida, y esa se realiza en la naturaleza y la sostienen mayoritariamente mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que obligan mayoritariamente a mujeres a cuidar. Aprendimos que la naturaleza es en este momento un agente político con el que no se puede negociar, que hay que tenerla en cuenta. Y que en la circunstancia y ante la crisis que tenemos ahora, si no hablamos de esa cuestión ecológica, si no hablamos de esa cuestión feminista, lo que nos vamos a encontrar va a ser un varapalo absolutamente brutal, porque la reducción de la esfera material de la economía es obligatoria, viene por las buenas o por las malas. Por las malas es fascismo o ecofascismo, por las buenas es suficiencia, es reparto de la riqueza y de las obligaciones también. Por las buenas es cuidado, por las buenas es situar la centralidad de la vida, situar la satisfacción de las necesidades y la justicia, los derechos humanos, como Julio decía, en el centro de la política y como prioridad. Julio lo incorporó de tal manera que junto con la FIM impulsó la creación de un grupo de trabajo que pensara una nueva síntesis, es decir, que pensara la lucha de clases, también incorporando la mirada ecofeminista, porque digamos que lo que llamamos crisis ecológica no es más que la dimensión más material que la lucha de clases. Si ahora mismo la valla que rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejar entrar energía, pesca, alimentos, minerales, la Europa rica no dura ni dos meses, porque el capitalismo se ha construido sobre el saqueo, la explotación de personas, de territorios y de otras especies. Y eso, mirarlo desde ahí, es tener en cuenta y poner en el centro la lucha de clases y hacer un análisis material completo. Pero no quería referirme solamente a toda esta dimensión política, intelectual de Julio, sino que yo había oído, claro, yo le admiraba desde hacía muchísimos años, y había oído que Julio era una persona distante, era una persona celosa de su intimidad, un poco seca a veces, y quiero decir que yo no conocía a ese Julio. Yo conocía a una persona cercana, cariñosa, generosa. Él y Agustina nos abrieron, a mí y a mi compañero, las puertas de casa. Hecho de menos las conversaciones después del desayuno. Hecho de menos los momentos en los que Julio se comía su pepino y le cortaba los trocitos de los extremos y se frotaba el trozo de pepino en la cara porque decía que lo había aprendido de su padre y que era bueno para la cara. Bueno, vemos cómo Julio llegó a mayor y comparamos con la cara de Felipe González, y estoy segura que no es porque Felipe González no se unte un pepino en la cara, será por otra cosa, ¿no? Pero desde luego Julio nos aportaba aquello, ¿no? Julio fue la persona, era la persona que te arrastraba a todos los rincones de Córdoba en donde el olor del azahar era más fuerte. Tenía cartografiados todos los lugares en donde ese olor se concentraba y te arrastraba del brazo. Era la persona que hablaba con cariño de Ana, de Julio, de Juan Antonio y de Carmen, sus hijos. Y la persona que le echaba piropos cada día cuando la veía y acariciaba a Agustina cuando tenía ganas. Ese era Julio, ¿no? Era una persona cariñosa, era una persona divertida, era una persona tremendamente humana y tremendamente humilde. Ese fue el Julio que yo conocí. Tenemos un importante legado suyo, plasmado en escritos, en libros y demás, pero desde luego el legado que es insustituible fue la maravillosa persona entregada, coherente, que fue Julio, ¿no? Quiero agradecerle para terminar todo lo que me aportó y quiero agradecerle el regalo que me hizo de presentarme a Agustina, su compañera, mi compañera, mi amiga, la mujer que vela porque el legado de Julio se mantenga y se mantenga respetando lo que Julio fue, su ausencia absoluta de banalidad, su rigor más extremo, ¿no? Y por eso le quiero dar también las gracias a ella, ¿no? Echaremos mucho de menos a Julio. Yo quiero echar mucho de menos a Julio. Gracias. Gracias.